La Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor lanzará en breves días una nueva app multiplataforma para dar a conocer la oferta online de sus establecimientos asociados. El principal objetivo de la aplicación que estamos tratando es transmitir a todas las personas que puedan tener acceso a ella, que la Plaza Mayor es un sitio asequible para poder degustar o probar la gastronomía tradicional madrileña. La nueva app se divide en tres secciones. La primera de ellas albergará ofertas promocionales, jornadas gastronómicas, etc. En una segunda sección el usuario encontrará información detallada de todos los establecimientos asociados con su ubicación, características, especialidades y un texto en el que se detallarán las promociones y ofertas. El sistema también facilitará un sistema de geolocalización que se puede compartir en las redes sociales. En una tercera parte la app ofrecerá información de interés turístico, así como utilidades para poder desplazarse con facilidad por el Madrid de los Austrias. Hacer de alguna manera llegar a todo el público esa oferta de estos establecimientos tradicionales pero renovados que tenemos en el centro de Madrid y que hagan de alguna manera irresistible a todas las personas a acudir a la plaza. Cualquier persona que transite por la zona con su terminal móvil pueda saber perfectamente en todo momento dónde están los locales y qué es lo que le podemos ofrecer. La nueva app estará disponible próximamente en todas las plataformas y forma parte de la estrategia de dinamización comercial del centro de la capital emprendida por esta asociación de empresarios en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. ¡Gracias!